Música Música Y que onda gamers como están yo soy B Rockstar y nuevamente compartiéndoles un gameplay mas de Gears of War 4 Hoy compartiré los skins que nos acaban de traer el día de ayer Que son estos hermosos y chulos skins que son los de Agurio de Medianoche Como vieron en el gameplay anterior de Gears of War 3 Diciéndoles una pequeña demostración sobre los skins de Agurio infectado que son tan similares Pero aquí en Gears of War 4 si se rifaron, la verdad me encantaron estos skins Y hasta ahora más han salido lo que es la Lancer de Medianoche, la Lancer Retro de Agurio de Medianoche Trituradora de Agurio de Medianoche, Enbar y Drugshot y Agurio de Medianoche Y como pudo obtenerlos, pues la mayoría fue por eventos de Horda Por ejemplo estos 3 skins, creo que actualmente, no se si el día de hoy Puedan jugar la Horda que es el evento de 25 oleadas Que no importa la dificultad, ya sea normal o locura Solo que tienes que pasar las 25 oleadas Y pues un pequeño detalle en cuestión de las 25 oleadas Que puede que al pasar las 25 oleadas te pueda volver a salir un arma repetida O sea, son al azar las 3 armas, o sea, te puede salir tanto la Enbar, la Trituradora o el Drugshot Pero ya teniendo las... Por ejemplo, si tú ya tienes las primeras 25 oleadas y te dan la Enbar Pues hay que serán un 10% de posibilidad que te vuelva a salir otra vez la Enbar Pero es cuestión de volver a intentar, intentar pasar las 25 oleadas de Horda Bueno, aquí en cuestión de la Lancer y Lancer Retro Es un poco diferente, creo que ya puedo decir que se la pelaron Porque este fue un evento de Gears Navidad Que eran las de Jingle Jubies Que tienes que pasar 25 oleadas jugando Contra... la mayoría pues eran Jubies Como dice el nombre del evento, Jingle Jubies Jugar las 25 oleadas con fortificaciones muy débiles La verdad, yo cuando jugué ese evento si se me complicó un poco Pero porque las condiciones que pedían para obtener estos skins Este más o menos no estaba tan complicado La Retro Lancer era tal cual como estos Que no importaba si perdías o fueran normal o dificultad normal o locura No importaba, o sea, ya tenías garantizado tu skin Pero en cuestión de la Lancer aquí si tenías que pasar las 25 oleadas Igual no importa normal o locura Pero sin haber fallado ninguna oleada O sea, no importaba si morías tú Si tu equipo pasaba la oleada no había bronca Ya no contaba como falla Pues para que me entiendan O sea, si tú morías y tu equipo pasaba la oleada no había bronca Seguía la recompensa ahí activa, ¿no? Pero si tu equipo caía en una oleada tanto como tú y tu equipo Pues la verdad ya traté por perdido Ya no servía de nada Tenías que volver a reiniciar la horda Y pues para hacerles una comparación Pues quería traerles un gameplay con estos personajes Bueno, estos personajes, estos skins, digo Y para eso, antes de empezar la partida Quiero abrirles un par de packs que me alcanzó para comprar Tenía unos 800 créditos Vamos a tener un duelo por equipos Un duelo por equipos A ver Vámonos a ponernos La tienda de los packs Ya como se había comentado Bueno, creo que no se había comentado Pero como vieron en el video de los packs No me salió este El cold Fue el único que me hizo falta Espero que en estos sí me salgan No Basura Pura basura Todos, todos los skins me salió Tanto como los Los del No, basura Tanto como los del cold Y como el drone trashball Todos estos skins ya las tengo Y como vienen Puro repetido me salió O sea, nada más me salió El drone trashball Camino de sangre Drone trashball Este, como tres veces O sea, nada más les puse El último pack Que no se alargara tanto el video Pero por si querían saber Me salió repetido Tres veces el drone trashball O sea Es una mierda de De packs Yo ya lo tenía ya previsto Que Que estos packs Son los más difíciles Para Bueno, para mí Son los más difíciles Aunque sean de 400 créditos Y por lo mismo De que son tres cartas Salen mucho repetido Pero bueno Estos Como ya les he explicado Son este Este Conseguidos por Horda De eventos Como te digo No sé si ahorita Esté disponible El evento de Horda Ay wey Voy a silenciar a este brother Porque es mucho Escándalo Ok Ajá Como eventos de Horda Pero ahorita no sé si Esté disponible El evento de Horda Para que puedan Conseguirlos Si no Pues ni modos Puede que en un futuro Vayan a salir Miren Miren Ese Cole Yo quería de plano Pero bueno Que se le puede hacer Vamos a ver Este skin Véanlo Véanla Que chulada De skin Ah Su Se convirtió En mi favorita Igual Parecido a la consola De Yerser War 3 Igual Y Que hermosa Que hermosa Bueno Ahora nos falta Lo que es la Nasher Y la pistolita Snoop Para conseguirla Pues Supongo que van a ser Eventos igual De Horda Es cuestión de tener Paciencia Para ver como consiglos Verga No wey No mames No tardes Oh verga Bueno ya me voy a inventar No mames Aquí hay un pendejo Dale verga A ver Aquí ya nos encerraron A ver Ok Uy verga No No wey Vale verga Ya nos encerraron Aquí Oye si No voy a cambiar A camera Quiero mostrar A un chido De la skin Este skin De verdad Se merece Que salgan Todo en el Pinche gameplay Ya está Por traerlo para espalda Se ve perro Puto skin Te la pelaste Vamos a dar resgueta Igual Verga No mames Habían dos Carajos Viste que además Era uno Me apresuré Igual Me aventé Mucho Otro Voy Vamos a Quienzar a Todas No quiero Ruidos No quiero Ruidos Tienes Estorrebro Pero Tiene que quitarle Tiene que matarle De una vez No mames Que puto Dos tiros Fallé Que asco Un pendejo Tengo que ganar Bien Un pinche skin No lo tengo que Ver mal A ver Puto A ver Vamos a lanzar ya Igual Se ve Como uno Dispara Verga Aquí tiene el arco Bien 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 Nosotros Ya les dimos Vuelta Bueno Otra vez Bueno Ya Tenemos Ventaja Ya tenemos Ventaja Aquí está Uno A ver Ok Lo que veo Aquí hay gente Arriba Todavía Uy ¿Qué pedo? Te esquivaste Bro Y otros Dos Cuidados No se da cuenta No 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 se dio cuenta El otro La cagué Pero Esta Esta ronda es nuestra A huevo A huevo Esta ronda es nuestra Otra skin de aguri De medianoche Nos dio La habilidad Para ganarla Ya se la peló Ya se la peló Aquí no escapa Ahí está Buena Chinga Vamos por la Sinta ronda Así como decía Chicos Este Las próximas Armas Que Ahora espero De este Este skin Pues es la Nasher La pistolita Snoop La Hammer ¿Por qué no? La Enforcer Pues Si es para Completar el ser De De armas Pues Estaría bien Si no es tanto Que me llame Tanto la atención Tanto las armas principales Como la Hammer La pistolita Pues si Esas si las Requiero Obligadamente Y me falta Mi personaje Guardia Unix Es algo que me hace falta Para No wey Quítate Quítate No wey Quítate Vato Ya subieron Hasta Nuestro lado De Del mapa Vamos a Valverse Tantito No Sacales Por la Concha Vamos a Ayudar El Broder Ahí Te la pelaste Te la pelaste Te la pelaste Te la pelaste No De donde Ya mero Verdad Pero en él Te la pelaste Vamos a tocar Darle la vuelta A ustedes No Wey Joder Estaba Aquí Wey Chinga Hay que tener El sniper Hay que tener El sniper Ok Ya tienen El Tracks Hijo De Terra Vamos Broder No puedes Vamos Uh Que buena Que buena Que buena Que buenos Movimientos Estoy Siguiendo Todavía No me da Que lo tienen A jugar A la Garrita Menos Estiendo Wild Boons Creo que hay Fracks Aquí van Estas Fracks Aguas Atrás Uh Hijo De Mierda Te la pelaste Jajajaja Que pensaste Ya Ya valió Madre Este Wey Te la pelaste Cabrón Muchos Camperitos Acá Ah Que puto Wey Empezaron con La hammer Wey Que mierda Wey Así como La otra Partida De Jif Tampoco Voy a Cambiar Esa Nancell Por hammer Tengo que Acabar Bien Este Finche Video A ver Vamos A la mierda Wey No mames No se están bien puertos Estos patos Ok Son tres Ah No mames No mames No mames No mames Buena Wey Que buena Te la pelaste Cabrón Fue un poquito De distracción Buena Chingada Madre Así era Bueno Chavos Este es el video Sobre el skin De La burio de Medianoche Y sobre los detalles De como conseguir Lo Espero que les haya gustado Si fue así Denle su like Comenten que tal les pareció Este skin A comparación Del Jersowar 3 Del otro skin De agua infectado La verdad Pues se la volaron Así los de Jersowar 4 Este skin fue mejor Y pues Comentenme Que tal les pareció Este skin Si ya lo obtienen O ya no lo han obtuvido Y pues Compártanlo Compártan el video Bueno chavos Aquí les dijo el gameplay Yo soy Virokstar Y nos vemos En un próximo Vídeo Nos vemos en like Chavos Bye